¿Qué es la vida? Espérate, esa es la última. Espera, espera, wait. Tomás, ¿qué te olvidaste ahora? Apúrate, Tomás. Mira la hora que es. Vas a perder el avión, después vas a perder el avión y... Ya, ya, ya. Aquí está, aquí está. No seas impaciente, Tomás. Háblelo. Bueno, es una zoncera, pero quiero que lo veas todos los días para que te acuerdes de mí, Martín. Viene el señor lindo. Póntela, póntela. Esa va a ser la sonrisa que vas a ver cuando llegues a la isla. Bueno. Bueno, Tomás. Sabes que eres una persona muy especial, ¿no? ¿Qué? Sí. Bueno. Y también soy lindo, Dino. Eres lindo, mamá. Otro. Pero no entiendo, ya debería salir. Se tiene todavía que hacer el check-in y despachar el equipaje. Por ahí Tomás se va solo, señora. No descarta esa posibilidad. Estoy llegando tarde al velorio de Amir, sola porque tengo la certeza que Martín Gómez y Tomás han dado a su pareja... ...y que en ese momento van a salir por esa puerta y se van a ir de vacaciones a quien ya sabe dónde. ¿Qué tal noticia es la muerte de Amir, no, señora? Injusticias de la vida y de la muerte. ¿Lo conocí hace mucho, señora? Muchísimo. Hace muchísimo tiempo. Él y yo fuimos pioneros de la nueva televisión nacional. Junto con Bamondevich fundamos un nuevo concepto de lo que era televisión. O sea que usted lo conocó por la televisión. No, lo conocí personalmente. Trabajamos juntos. Bueno, ahora sí, vámonos, que vas a perder el avión. No, 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 escúchame. Los aviones no se pierden, Martín. ¿No? No. Te voy a extrañar mucho. Además voy a estar pensando en ti cuando estoy armando nuestro nuevo hogar. Ahí vamos a poder vivir tranquila, Martín. Vamos a poder vivir sin fronteras, ¿me entiendes? Libre, totalmente libre. Sí, te entiendo y pienso lo mismo. Ah, bueno. Pero hay que ser responsable con los horarios. Vamos. No, no, no. Espérate, espérate. Te prometo que se la olvidará. Ay, ¿cuántos buenos momentos se nos pasaba acá, Martín? Bueno, buenos y malos momentos, pero si quitamos los malos solamente nos quedamos con los buenos momentos. Sí, sí. Tomás. Otra vez. Espérate, no. Espérate. Siempre el teléfono. Amanda. ¿Qué quiere ahora? Ven volando para acá. Sí, sí. Ya estamos saliendo para el aeropuerto en este instante. En 20 minutos debemos estar llegando. No, 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 no. ¿No qué? No, murió Yamir René. Yamir René está muerto. La televisión está de luto. ¿Y eso a mí qué? Te necesitamos aquí en el canal urgente y vestido de negro. ¿Pero Tomás y el aeropuerto? Tomás está bastante grandecito para tomar un avión solo. Tú acá y él en su isla caribeña. Apúrate. Se murió René. ¿Qué René? Yamir René. Parece que... ¿Yamir René? Sí. Ay, por Dios, pobrecito. ¿Cómo se va a morir en este momento? Justo en este momento en su mayor éxito. La luna tibia. Justo en este momento. Oye, y perdón, ¿no? Pero ¿por qué tanto el groto? O sea, Yamir... Mira, Martín, está bien que no te gustan las novelas, pero Yamir René. O sea, Yamir René es el pop. ¿Me entiendes? De la ficción televisiva. ¿El pop? El pop. ¿El pop? ¿Qué es eso? ¿El papa? A ver, te explico. Ojalá una flecha, abro corchetes. Yamir René es a la ficción. Lo que mi papá es a las noticias, ¿me entiendes? Son los hombres más poderosos. Unas en noticias y otras en ficción. Pero estás volada, Martín. De verdad que estás bien volada. Sí, bueno, debe ser por tu partida. Ay, qué penita lo de Yamir, de verdad. Me imagino cómo debe estar la gente en el canal con la partida de él. Oye, parece que sí. Amanda quiere que vaya de inmediato al canal para el tema del velorio y eso. Bueno, detesto estar de acuerdo con Amanda, pero esta vez le doy la razón. Tienes que estar allá, Martín. Bueno, yo quería acompañarte al aeropuerto. Bueno, no te preocupes. Ya soy bastante grandecito y me puedo ir sola. Bueno, Amanda, también dices eso. Te pido un favor. No te pongas el cegna, Martín. No te va muy bien. Ponte otro terno. Ponte, no sé, el Ramírez, que te va muy bien. Te sienta muy bien. ¿El Jean Paul? El Jean Paul me parece perfecto. Me parece genial. Recuerda que te voy a estar extrañando, Martín. Y te pido un favor. Tienes que derramar una lágrima de mi pausa y de Yamir de mi parte. ¿Sí? Dame un permisito. Mi mariquita querida, cuando yo te vuelva a ver. Te voy a extrañar mucho, Martín. Ya, ándate de una vez. Vamos. Señora, ¿puedo poner un poco de música? Seguro que si no sale en dos minutos tú vas a bajar. Sí, señora. Ahí sale alguien. Me parece que Martín no va a ir. No sé, a lo mejor está en el baño. No sé, ya le saldrá. Señora, me parece que se va a ir sin Martín. Imposible, pero... Espera, espera, espera. ¿A dónde se va? Se muerta un pasajero. Espérate. Señora, de repente se va a encontrar con Martín en el aeropuerto. Brillante, claro. Para no despertar sorpresas. Muy bien, Juancito. Brillante. Gracias, señora. Vamos. Vamos al aeropuerto. Sí, sí. Ni me has sentido pesa, mi Fanny. Qué pena. La verdad es que no tengo palabras para expresar lo que siento. Sí, yo estoy igual, Franco. Qué terrible, ¿no? Tan, tan joven que era mi Yamir. Y las ganas de vivir que tenía. Aún no lo puedo creer, te lo juro. ¿Cómo pudo pasar algo así? Así son las cosas. Hoy, fresco como una lechuga. Mañana, quién sabe. Sí, sí, pero qué injusto. Con lo bien que le estaba yendo en la última telenovela. Imagínate que ya estaba vendida en más de 40 países. Así es la vida, Fanny. ¿Estás recibiendo? Ay, qué me queda. Yamir era un personaje público, admirado por todos. ¿Tú vas a venir? Justamente estaba yendo para tu casa, pero quería saber si estabas en condiciones de recibir visitas. Ven, Franco, ven. Ahora más que nunca necesito tener cerca amigos como tú. ¿Ya llego entonces? ¿La prensa está por ahí? Sí, claro. Como perros desesperados. Vareándose porque le tienen un huesto. Era de esperar. Déjame que mi canal haga la cobertura y todo estará bien. Te aseguro que no te van a molestarme a ti ni a tus hijas. Me parece bien, querido. Me parece muy bien. Pero necesito que me hagas un favorcito. Lo que quieras, Fanny. ¿Qué necesitas? Que te contactes con la sala de velatorio Golden Heaven y arregles con ellos los números del entierro, del velatorio. De acuerdo. ¿Y de los gastos del cementerio se encargan ellos también? Sí, sí, claro. De todo. Es un paquete platino, un VIP. Entiendo. Por si acaso, nosotros ya elegimos el modelo del ataúd, de mortajas, de velas. Así que tú no tienes que preocuparte por nada de eso, ¿ya? Está bien, quédate tranquila. Yo me encargo y pago. Gracias, Franco, gracias. No sabes el peso que me quitas de encima. Es que no tengo cabeza para nada. Ah, y no te olvides del catering del servicio también, ¿ya? Yo me ocupo de todo, tranquila. Tú dedícate a lo tuyo. Gracias, Franco. Y, por supuesto, tú tienes la exclusiva. Porque, bueno, estoy segura que eso es lo que hubiera querido Yamir. Lo sé. Por eso lo hago. Fuerza, Fanny. Fuerza. Gracias, Franco. Gracias. ¡Qué mujer! Oye, pensé el otro día lo vi en el programa de Yuli. Sí, me acuerdo. Yo y esto. Qué loco. Pero se lo veía desmejorado. Estaba enfermo o algo así. No, no, no. Estaba perfecto. Al contrario, habló como loro de su último éxito que ni me acuerdo cómo se llamaba. Luna Tibia. ¿Qué guacha fue el nombre? Sí, que él como canilla o peronetito. Ay, tú cállate ya porque te encantaba la telenovela. Siempre me decía que se la grabara. Pero yo estoy hablando del título, no de la calidad del programa. No me contratigas. Bueno, a mí ni el título ni el contenido. Oye, tú sabes que las novelas son productos para consumo femenino, ¿no? No seas machista, gordo. ¿Qué estás insinuando? Oye, ¿qué te pasa? Que yo vendo papayas y me quiero a la galleta, ¿qué cosa? Bueno, no sé si te comes la galleta, pero que arañas el paquetito lo arañas, ¿ah? Qué machista este gordo. No soy machista, por si acaso. Entonces, ¿qué? Me haces así que nunca viste una telenovela, tú. De repente, casualidad, haciendo zapping, he pasado y he visto unos segundos. Pero ver, nunca. Te acuerdo que él grababa, hermano, coraje, eran sin... Yo clavo, yo clavo, hijo. Yo clavo de ver la telenovela. Además, gordo, las telenovelas de René siempre han sido un éxito. Sí. Inolvidables. Y de eso van a marcar un precedente en las telenovelas. Mira, lo que hacía René, lo mejor que hacía eran negocios. Y negocios medios turbios, ¿ah? Sí, eso sí es cierto. Yo lo he leído. Yo lo he leído. No, yo no creo eso. Más bien, yo pienso que acá el deporte es tumbar al que esté arriba. Pero bueno, por la vez nunca lo pudieron hacer. Claro. Esas acusaciones eran pura envidia, gordo. Sí, gordo. Si ustedes lo dicen. Aló, Amanda. Sí, sí, sí lo he visto. Sí, me da una pena. Ok, sí, no te preocupes. Dos unidades exteriores, sí, las mejores. Tres coronas de parte Franco, Amanda y Meganoticias. ¿Ya? Sí. No te preocupes, no te preocupes. Sí, estoy anotando todo. Ok, gracias, chao. Gracias, gordo. No te preocupes, yo sé cómo hacer este trabajo. Nada de objetividad y puro lagrimón, moco. Cebolla, cebolla. Alta cebolla. Vamos. Chao. Ya me encargué de todo. La movilidad está en el velorio. ¿Cómo va la biografía de Yamir? Bien, se está editando, todo bien. Nos vamos a tener que hacer cargo de los gastos del velorio y del entierro. Esa fue la condición que puso la viuda para darnos la exclusividad. Nada apuntada sin hilo. ¿Y dónde crees que se inspiraba Yamir para crear esos personajes de mujeres inescrupulosas y calculadoras? Ahora entiendo. Esto de los gastos, ¿lo sacamos por canje o prefieres pagarlo cash? ¿Pero que te ha vuelto loco? ¿Por? ¿Podemos sacarlo por para disconfort? No, 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 no. Ella quiere que sea Golden Heaven. Ella no quiere canje. ¿Estás seguro que quieres desembolsar tanto dinero, Franco? Un entierro de lujo con Golden Heaven cuesta. Bueno, ese es el precio de la exclusividad. Además, lo vamos a recuperar en publicidad. Dile a la gente de ventas que se pongan en contacto con todos los cementerios privados y las empresas fúnebres. Va a estar todo el país viendo la televisión. Entiendo, entiendo. Y tú contrata a la empresa de catering que preparó la comida en la última entrega de premios. Ok. Y dile a Julia que por favor me prepare mi termo negro. El que me diseñó Pepe Corzo. Está bien. ¿Qué hacemos con los Gómez? Los Gómez. Me olvidé de los Gómez. Bueno, ellos también son prioridad. Dile que se preparen. O sea que tuviste que mentirle a Tomás y obligarlo a subirse al avión creyendo que te ibas a ir. Sí, esas fueron las órdenes de Franco, que tanto lo quiere. Ay, por Dios, no puedo creer en este tipo. Está loco. ¿Cómo le va a mentir así a su hijo? No tiene límites, Franco. No tiene límites. Y para mentir, menos. O sea, lo único que ha hecho desde que mi hermano está en coma ha sido mentir. Mentirle al pobre Tomás todo el tiempo. Por Dios, ¿y si Mardín no se recupera? No sé, no sé. Ay, no. ¿Qué? No, no me digas que te va a obligar a ti a subirte al avión e irte con Tomás. ¿Y quedarse sin una de las estrellas del canal? No, Franco, jamás haría eso. Ay, Dios mío, me está dando una pena Tomás. Ay, mi amor, no te pongas así. No, no estoy así por Tomás. Simplemente pienso que estábamos tan cerca de ser libres y ahora... Mi amor, falta muy poco para que eso se solucione y podamos ser plenamente felices. Sí, claro. Y si Mardín no se recupera nunca. Se va a recuperar. O sea, yo tengo esperanzas de que mi hermano se va a recuperar. No, claro, claro. A mí no me molesta si tocas la puerta, ¿ah? Cualquier momento puedes tocar la puerta antes de entrar si quieres. ¿Qué te pasa, Sol? ¿Por qué no estás tan bonita hoy día? ¿Y tú por qué eres tan desubicadita? No me digas que te fuese así por la muerte, Yamir. ¿Qué, Yamir? Bueno, pero dile a Daniela que venga a retocarte un poquito y hace algo al peinado. Por favor, que sea espantoso. ¿Que para eso viniste? No, por supuesto que no. No, quiero que vayan al vestuario, escojan un atuendo adecuado para el velorio. ¿Qué velorio? ¿El de Yamir? Yo he embarazado, no voy a ir a un velorio. Yo apenas conozco a Yamir. Tenemos la exclusiva y es el velorio del año. Así que por favor, dejen de quejarse y apúrense. ¡Ay, la tristeza, la detesto! Esto se va a acabar muy pronto, te lo juro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dime la verdad. ¿Estoy horrible? Estás preciosa. ¿Estamos listos o no? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo para qué? ¿No saben para qué? Para el velorio, ves, el entierro ese de Yamir. ¿Qué? No se pasen, yo era más fan que tú y que tú, ¿ah? Luna tibia hasta la muerte. Núñez, justo a tiempo. Estás elegantísimo, el luto te sienta muy bien. Dicen que el negro es el color de los poderosos. ¿Y las lágrimas ajenas al río por donde navegan? ¿Quién dijo eso? Algún escritorcito que tiene que trabajar como electricista para poder escribir de noche. Ay, qué gracioso, deberías estar triste. Amir y tú eran íntimos amigos, ¿o no? Yo no tengo amigos. Y en cuanto a eso de la intimidad, no fui yo quien lo dijo. Ay, por favor, no sacas a relucir cosas del pasado, Abla. ¿Del pasado? Si el otro día me preguntó por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste? Que sigue siendo una tigresa en todo. Bueno, en realidad más una leona, una faraona, una reina. Escúchame, faraona, ten mucho cuidado con Fanny. No se te vaya a ocurrir decir algo sobre tu afer con mi junto. Nadie sabe de mi afer con Yamir. Así que no es asunto de nadie. Bueno, como quiera, ¿vienes con nosotros? ¿Nosotros te refieres a tú y a la Tuntún? Hay todo un equipo de producción detrás de esto. Nosotros tenemos la exclusiva. No, yo no voy con esa tipeja a ningún lado. Como quieras, nos vemos. Si no llegan en diez minutos, esto va a ser un infierno. Amanda, no te preocupes, ya está todo listo. Te he dicho que cuanto antes, ya te dije. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí. No tengo que repetirlo de nuevo, ¿no? No, no, todo bien. Pero, vete más allá para que tu tiro sea más amplio. Vamos a tener que abrir el ataúd para hacer algunas tomas del bifo. No, no, Franco. De ninguna manera. El velorio va a ser a cajón cerrado. Pero su fan se va a sentir defraudadas. Pues tendrán que conformarse con el recuerdo de Yamir en vida. Está bien. Es que parece que la caída fue horrorosa. Está todo hinchado. A nadie le va a gustar ver eso. No, no te preocupes, no te preocupes. Tan churro y tan pretencioso que eres. No mantenemos la cruz cerrada. Fuerza, Fanny, fuerza. Ay, sí, gracias, querido, gracias. Me siento tan sola, tan, tan desamparada. Pero, ¿y tus hijas? ¿Ah? ¿Tus hijas? Ah, sí, es cierto. Ay, ¿dónde se habrán metido las muy imbéciles? Me preocupa eso del cajón cerrado, ¿ah? Por lo menos un auspiciador se nos va a ir. Bueno, pero es que dice que está totalmente amoratado. No lo podemos mostrar. Bueno, pero hemos contratado a un especialista para que lo maquille. ¿Qué sé yo? La gente se va a decepcionar. Por lo menos dos puntos menos de rape. Bueno, ponemos una foto de Yamir encima de la taurita y se acabó. Sí, me informan que en este momento estaría llegando la señora Marcela Núñez. Dueña de Meganoticias y esposa de Franco Andrada. Vamos a ver si podemos obtener algunas palabras de ella. Doña Marcela, por favor. Frensa, no, no, yo en ese momento no puedo hablar. Mi Yamir era una persona muy querida para mí. Una persona maravillosa. Yo no tengo palabras para expresar lo que siento. Con permiso. Bueno, podemos entender lo difícil de este momento. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Esas no son las flores del canje. Entonces denme una lista, pues yo no soy adivino, por favor. Ay, gordo, ¿sabe cuánto que trabajas acá? Por favor, esto no tiene nada que ver con la experiencia. Ya, ya, ya. Pasemos a otra cosa. Ya. Eso, eso, eso. Los arreglos. Sí, esto está mejor que los arreglos. Gordo, mira la tres, mira quién me ven, eh. Chicos, atentos. Ahí viene la bruja. Fanny. Ay, Fanny, Fanny, Fanny. No sabes cuánto quería Yamir. Ni más sentido pesa. Sí, sí, sé muy bien cuánto lo querías. Lo sé muy bien. Franco y tú siempre estuvieron muy cerca de Yamir. Franco y él eran muy buenos amigos. Sí, yo lo sé, pero yo también lo quería. Bueno, a mi manera, ¿no? Ah, sí, claro, de una manera muy particular, sin dudas. Chicas, chicas, todo lo queríamos. No hay cuestión de discutir cuánto. Ay, mamá. Querida. Fanny, Fanny. Lo siento, ¿cuánto lo siento? Lo queríamos mucho, de verdad. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. No. Chiquitas, ay, chiquitas, pobrecitas, tan chiquititas. ¡Huerfanitas! Pero si tienen los ojos de tu papá, tú también. Ay, lo siento tanto, la vida es tan cruel. Por favor, déjeme darles un abrazo. Ay. Ay, Dios mío. Lo siento. Señora, no somos hijas de Yamir. Somos el club de fans. Qué papelón el de Núñez, ¿eh? Para mí que sí eran las hijas, gordo, ¿eh? Pero no la quisieron hacer lugar. Francesca. Sí, francesquitas. Tráeme unos bocaditos esos que están ahí. Estamos con Sol y Martín Gómez. Buenas, bueno, no, no buenas. Hola. Eh, cuéntenos, por favor, ¿cómo se encuentran con esta lamentable noticia? Sol, unas palabras. Bueno, la verdad que estamos muy, muy tristes, muy acongojados por esta pérdida. Cuando el dolor es tan grande, las palabras son insuficientes. Pero me emocionó. Qué, qué penita, ¿no? Mi amor, qué penita, de verdad. Así es. En realidad ha sido un momento muy doloroso para nosotros. Lo único que queremos es mostrar nuestros respetos, solidaridad y acompañar desde aquí, ¿no? A la familia de Yamir. Nos van a disculpar. Dicen que Yamir, antes de morir, comentó sobre su nuevo proyecto, su obra magna. No, no sé nada de eso, pero... Ok, disculpen. Muchísimas gracias por darme a los salvos. Salud a las papeles. Solcito. Gracias por haber venido, querida. Te aumento mucho tu pérdida. No sabes lo importante que es para mí que estés acá. ¿Quieres ir a verlo? Estaba ya. Anda, anda. Le va a dar mucho gusto que hayas venido. Martín. Sí, sí. Gracias. Gracias por estar acá. No sabes cuánto necesito el abrazo de un hombre en este momento. Entiendo, entiendo, entiendo. Ha sido terrible, ha sido terrible. Sí, es tan importante para mí contar con unos buenos amigos, con el abrazo sobre todo de los buenos amigos. Y en especial el tuyo, que eres tan lindo, tan inteligente, tan amoroso. No, yo soy solo un buen amigo que vengo a ofrecerte la mano para lo que necesites. Tú sabes que puedes contar conmigo y con Sol. Sí, claro. Sí, claro, y te lo agradezco. ¿Sabes una cosa? No, no. Tú serías un gran sucesor de mi marido. No, imagínate, yo no leía ni a los salones a tu marido. No, no, no. Si tú eres una persona con mucho criterio y olfato y cojones. ¿Ah, sí? Claro, esas cosas hacen fortuna en la televisión. Sí. Sí, te lo aseguro. Aparte que estoy segura que tienes mucho ojo para la ficción. Mi amor, esposito, necesito un abrazo porque fue muy, muy, muy fuerte ver a llamar, muy fuerte. Lo que daría por estar en tu lugar. Abrazada al hombre que quiero. Disculpen, voy a saludar a los demás. Sí, sí, sí. Me has sentido tu examen, ¿verdad? Tómate tu tiempo. Sí. Qué loca la hija, porque te está re loca. No, no te imaginas. ¿Algo quiere que nos sumemos una foto con el otro? Ah, sí, ya. De una, vamos. Sí. Nos sumamos la foto y se afamos. Yo no me he dado el cajón, ¿verdad? No, 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 no. Te pongo el cortito. Coño, este es un lugar espectacular, maestro. Sobre todo porque acá la gente me viene a hacer mucho relax. Sí, sí, justamente eso es lo que estoy buscando. Un lugar apacible, con mucha tranquilidad. Cuando le digo una cosa, el clima deja mucho que desear. No, se condena a huracán que se nos viene, chico. Pero mire, yo le prometo que pasando ese bendito huracán, acá la cosa se va a poner hermososo. Bueno, bueno, eso espero, porque así como está, parece un día de invierno de mi ciudad. Sí, me imagino, me imagino. Mire, dígame, si quiere, ¿podemos hacer unos cambios? Como te decimos, metemos acá, sacamos allá, ponemos acá. Lo que yo vi en las fotos me gustó. Claro, tendría que ir in situ a la mansión, verla y a ver si le hago un cambio, ¿no? Ok, pero yo sé que a usted esta mansión le va a encantar. Bueno, eso espero. Oye, escúchame, ¿qué hay de los esclavos? Perdón, digo, de los nativos, ¿no? De los isleños, porque siempre cada lugar tiene sus cosas pintorescas. Oh, chicos, sí, son nativos. Lo que pasa es que aquí en el extremo sur de la isla viven esos nativos, ¿no? Pero son fabulosos trabajadores, coño. Tú le dices, quiero que surfees, surfeas. ¿Qué quieres para arriba, para arriba, barbecue, coño? Y sobre todo porque te hacen un tai chi, un feichu y alucina. Eso me encanta, el tai chi, ¿me entiendes? Además me aloca la comida tai. Bueno, pero si a usted le molesta, chicos, lo sacamos ahorita y lo mandamos para acá atrás. No, 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 de ninguna manera. Tendría que ir, conocerlo. De repente tenemos química y está todo bien, se pueden quedar a vivir por ahí. Bueno, bueno, si quiere le puedo seguir enseñando la mansión. No, no se preocupe, yo me quedo por acá. ¿Sí? Sí, 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 está todo bien. Usted es un papi, es un papi, coño. ¿Qué? Un papi. Coño, qué bien. Un gustazo de conocerlo, chicos. Muchas gracias, ya no estamos hablando. Volada, serie. Me encanta Cuba, los jugando, la chargada, ¿ya? Lo que más me gusta es el disco de Buenavistas, o sea, ¿qué? Bueno, qué voy a llamar. Ay, Martín, como no me contestes, te mato. Ay, no me contestas ahora. Martín, escúchame, soy yo. Tomi, Tomi, ya llegué. El lugar es espectacular, Martín. Ven pronto porque te extraño. Eso sí, por favor, trae ropa de invierno porque se va a decir un huracán. Te mando un beso enorme. Ven, 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 rápido. Vamos. Parece que no soy la única en tener algo con Yamir. No entiendo, señora. ¿Eso? Parece que está en algo con Yamir, o estuvo porque ya no hubiera. Señora, no creo. Usted es una mujer mucho más guapa, más inteligente, no está a su altura. Sí, más alta. No me refiero a eso. Necesito más champán. ¿Cambiamos? Sí, gracias. Salud. Salud. Hola, ¿qué tal? Soy Franco Andrada. Me parece que nos hemos visto antes. Claro que sí, Franco. ¿Podríamos hablar en privado un momento, por favor? Bueno. Anda por allá. Vine a buscar lo que es mío. Sabes perfectamente que el padre de mi hijo es Yamir. Lo sé. Bueno, voy a pelear por sus derechos. Para mí no quiero ni un centavo. A mí el dinero nunca me interesó. Yo estaba muy enamorada de él por lo que él era. Lo sé, pero por favor cálmate, tranquila. Pero mi hijo necesita y merece lo que le corresponde. Está bien, está bien, pero por favor no hagas escándalos que no le sirven ni a ti ni a nadie. Bueno. Está bien, voy a interceder con la viuda. Como te imaginarás, ella está al tanto de todo. Ya me imagino. Yamir no era un hombre muy discreto, que digamos. Yamir era uno de los mejores hombres que he conocido. Y yo también. Tienes que tener presente que para mí era el gran amor de mi vida. Lo sé. Bueno, pero yo voy a pelear porque mi hijo tenga lo que le corresponde. Está bien, tranquilízate. Va a tener todo lo que le corresponde, no te preocupes. No me preocupo. Voy a hablar con la viuda, pero por favor tú serenate que va a ser mejor para todos. Tú tranquila, enseguida vuelvo, ¿sí? Ok, Franco, te espero. Bueno, Fanny, imagina ahora... Ya, ya sé quién es esa mujer. Y también el chiquillo ese que está con ella. Que por suerte salió lindo, ¿no? Y no tan parecido a mi difunto marido. Bueno, ya, ¿cuánto quieren? Dice que por medio de millón te deja tranquila. ¿Qué? Se ha vuelto loca la mujer suela esa. Bueno, ¿cuánto ofreces? Ay, no más de 200 mil. Dudo que acepte, pero bueno, voy a probar. Ya, bueno, 250, pero para que sea rápido. Mira que esto no me divierte, Franco. No, no, no. A nadie le divierte esto. Permiso, ahorita regreso. Ok. ¿Estás pálido? Serénate a ver. Respira hondo porque no quiero ir a otro velorio tan pronto. ¿Sabes qué? Tu sentido del humor nunca me pareció divertido. Y tú a mí nunca me caíste bien. Pero ese no es el tema que nos compete. ¿Hablaste? 250 mil. ¿Estás completamente loca? No, Dios. Anda corriendo y dile a esa mujer que si no me da 450 mil... No, grites. No voy a hacer ningún trato con ella, ¿eh? Por favor, nada de escándalos. Bueno, entonces consígueme lo que te he pedido. Está bien, pero no lo hago por ti, sino por Yamir, que adoraba a su hijo. Te lo agradezco. Espérate aquí. ¿Qué hace Franco? ¿La está consolando? ¿Qué va a estar consolando el chichovele ese? Está hablando de negocios, eso que está haciendo. ¿Tú crees, gordo? Claro. Más bien, yo voy a ir a consolar a la vida y también, pobrecita como su... Ya, más respeto, gordo, que estás en un velorio. Claro, después viene el entierro. Ya vendrá, ya vendrá, gordo. Algún día me tocará, ¿no? Algún día nos tocará. ¿Está la copa? Señora, aquí está la copa. Gracias. Mira eso. No importa nada, como que... No entiendo así. Franco con la viuda, coqueteando. ¿Está coqueteando? Sí, el cuerpo todavía está tibio. Señora, no me parece usted que cosa que está saliendo con cualquier persona. ¿No está coqueteando con la viuda? La viuda, la que lo tiene a Mir, probablemente le ponía los cornos con cualquier mujer. No con cualquiera, señora. En algunos casos fue mucho más selectivo como el suyo, señora. De verdad, jueguito. Yo voy a hacer algo. No, no, ¿qué? No, no, señora, tranquila. Tranquila, señora. Chapán, chapán, chapán. Chapán. No aceptó tu contrapropuesta, pero está dispuesta a negociar. ¿Cuánto? Cuatrocientos cincuenta si no arma un escándalo aquí mismo. Y encima quiere armar un escándalo, la muestra. No sé, no respeta nada. Bueno. Le digo que sí, entonces. ¿Tengo otra posibilidad? No. Pero una cosa. Dile que le voy a dar la plata, pero a cambio de un examen de ADN del chiquito ese, ¿ya? Porque por más que tenga maldad de Yamir, a mí nadie me vende gato por liebre. Está bien. Con esta gente no se puede confiar. No, y si no vive parientes, menos. Hola, Tomás. Hola, mi amor. Tommy, ¿cómo estás? Yo, yo muy bien, extrañándote un montón. Yo también te extraño. Ay, qué bueno. Oye, Martín, no sabes lo que es este lugar. ¿Cuándo vienes? Apenas pueda. Tienes que entender que las cosas están... complicadas. Bueno, sí, escúchame, esto es un paraíso, Martín. No vuela una mosca, no sabes todas las cosas que estoy haciendo. ¿Ah, sí? Lo estoy llevando cursos de todo. Es más, se me han abierto los chakras, Martín, de una manera impresionante. Creo que vienes acá y se te abre todo. Ay, me imagino. Y me alegra, me alegra mucho. El clima está terrible. He pensado hacerle varios cambios a la casa, pero en general este es un paraíso. Ay, pero te extraño un montón, amor. Eso también. Pero más me alegro porque estás haciendo cosas y estás ocupando tu tiempo en cosas que te gustan. Bueno, sí, eso es cierto. Vas a ver la decoración que voy a hacer en la casa. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, estoy en medio de un melorio, imagínate, en este momento. Ay, pobre Martín, no sabía. Entonces mejor cuelgo. Sí, sí, mejor. Mejor no ese lugar. Hablamos en otro momento. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Te mando un beso. Bueno, yo también te mando un beso a ti, ¿ya? Donde más te gusta. Yo también. Ven pronto. Lo antes posible. Te lo prometo. Chao. Por favor, Lili, no bostece que me vas a contagiar. Perdóname, gordo, pero me muero de sueño. Oye, ¿por qué los bostesos se contagian, ah? No sé. Oye, ¿tenemos horas para terminar esto? Uy, cuando el muerto empiece a oler, ¿será? Ay, ya se le voy a decir a Ticla que aumente la temperatura de la luz y así se pudre más rápido. Gordito, más respeto. Ya, pues tú empezaste, ¿no? Chicos, vamos a comerciales. Ay, Dios. Ay, tengo un dolorcito acá. A ver. No, 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 por favor, no, no. Ay, no te gustan los mensajes. Sí me gustan, pero no tú. ¿Yo? ¿Por qué no? No, porque yo no quiero que confunda las cosas. Tú sabes, nosotros somos compañeros de trabajo, somos amigos y yo podría ser tu papá. No te preocupes, gordito. No te preocupes, gordito, no voy a confundir nada. Tú no, pero yo sí me voy a confundir. Perdóname, gordito, no te hice incomodar. Espero que esto no empañe nuestra amistad, ¿no? No, no, claro que no, gordito. Porque la verdad es que tú te has vuelto mi mejor amiga dentro del canal. Bueno, no solamente dentro, sino afuera también. ¿No tienes muchos amigos afuera? Bueno, las de la cantina, pues, la loca Lulú, Susana. O sea, no tienes. No te preocupes, gordito, yo soy tu amiga dentro y fuera del canal. ¿Qué? Un abrazo, pues, un abrazo del oso para sellar nuestra amistad. ¿Te ves a confundir, gordito? No. Ay, te quiero, gordito. Ay, un cuarto de bebé, qué lindo. Ay, un jacuzzi para bebé, qué interesante. Una casa en el árbol alfombrada, espectacular, qué chique. Claro, un frío bar para el bebé, para sus biberones. Qué lindo. ¡Claro! Pero claro, eso es lo que yo necesito. Quiero ser padre. Siempre lo quise, pero nunca lo supe. Quiero ser padre. Ay, qué lindo. Mis hijitos. Papi Tommy, papi Tommy. Claro, si vivimos en Estados Unidos, daddy tom, daddy tom. Ay, qué maravilla. Sería un estupendo padre. O madre. Bueno, eso ya se verá en el camino. Pero un niño nos uniría a Milla Martín de Porvillo. Ay, la contracción ya va a salir. Pensar que yo nací y crecí y ahora me toca morir. Señora, no sabe lo que se está diciendo. ¿Qué pasa? Que, cuando se lo cuente se va a morir, señora. Tranquila. No, 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 no. Antes de morir hay que tomar. Hay que tomar, hay que tomar. Hay que tratar de ser felices porque la había sacado. Yamir, Yamir. Lo veo por todos lados. Ahí está Yamir, Yamir. Yamir, Yamir. Ay, ay, ay. Las cosas que me hacía hacer. Cosas muy, muy difíciles. Me decía, me decía Javibi. Javibi. ¿Qué es Javibi, señora? Te quiero. Juan Javibi Núñez. Perdón, ¿qué me ibas a decir? Ah, señora, se está diciendo que el amante de Yamir está aquí. ¿Qué pasa, señora? No, no, no. Tranquila, señora. Tranquila, tranquila. ¿Qué? No pensaban que el amante del pasado, pero no saben que son la amante del presente. Arrastró. Se acabó. Esto se acabó. ¿Qué pasa? La filmación se acabó. ¡Se acabó! ¡Corten! Oye, ¿esta mujer qué tiene? Está borracha, gordo. Ay, Franco, ¿dónde está? Ah, eh... Mira, no deberíamos quejarnos, ¿ya? La verdad que si ellos no quieren que grabemos, ya no grabamos, pues, pero que no den la orden de corte. ¡Acabó! La grabación se acabó. Señora, tranquila. Te voy a explicar. ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso, señora? ¿Estás segura? ¿No la quisiste, gordo? Bueno, sí. Pagaron los equipos. Hola, pa, ¿cómo estás? Hijo, qué alegre escucharte. ¿Qué tal la isla? Ay, papá, esto es un paraíso rodeado de agua por todos lados, aunque el clima no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, es una fantasía, igual. Ah, la fuerza de la naturaleza, la vida en el trópico, no sabes cuánto te envidio. En cambio, acá, me hiciste bien en dejar todo esto. Pa, tenía que decirte una cosita. ¿Estás sentado? Por favor, Tomasito, no me asustes que hoy no es el mejor día. No, 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 lo que pasa es que he descubierto algo importante, algo que va a cambiar el rumbo de mi vida en 360 grados. ¿Qué has descubierto? ¿Hay petróleo en la isla? No, 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 papá, no hablo de ese tipo de descubrimiento. Hablo de algo más trascendental, ¿me entiendes? De algo más interno, algo más... Algo más bonito. No me vayas a salir con un rollo místico esotérico, por favor. Al contrario, papá, hablo de algo natural. Es lo más natural del mundo. Lo más sencillo, pero también lo más importante. Voy a ser padre. ¿Qué? No, 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 papá, escúchame, no te preocupes. No, ahorita, pero... Martín y yo vamos a adoptar un chiquilín, así que tengo que ponerme en campaña en este momento. Tengo que encontrar un óvulo y una panza vacía para que ahí se vaya fecundando. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera un momento. ¿Cómo? Me parece que no estás siendo muy consciente de las cosas. Papá, por supuesto que lo he pensado. Obviamente ese bebé va a tener su niñera y un montón de empleados. Y por supuesto que no voy a mover un solo dedo. No, bueno, sí voy a mover un solo dedo nada más. Tú pañales, tú biberón, tú cámbialo, tú limpialo. Va a ser... va a ser genial. Ser padre implica un montón de responsabilidades. ¿Sabes eso? ¿Has pensado en eso? Bueno, bueno, papá. Tú siempre tan positivo. Tomasito, por favor, te pido que lo pienses, pero que lo pienses bien, que lo medites. Un hijo no es para un rato, un hijo es para toda la vida. Papá, ¿sabes lo que pasa? Es que te extraño a Martín y cuando estoy solo, no sé, empiezo a pensar cosas. Pero ya va a ir. Ni bien pueda va a ir. La verdad está, es que me está dando ganas de volver. Tomasito, por favor, hace doce horas que estás ahí. Martín va a llegar, yo sé lo que te digo. Tranquilízate, ¿sí? Por favor, hazme el favor de tranquilizarte. Porque así no estás ayudando a nadie. No sé, papá. Relajarme solo y con este clima todavía. Tengo que colgar. Hablamos. Bueno, bueno, nos vemos. Te mando un beso, chao. Que no me diga nada esta mujer porque no respondo de mí. ¿Perdón? ¿Me estás hablando a mí? Ah, si no, ¿a quién estaría yo hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Me vas a pedir plata tú también? Ay, qué buena plata. Ay, por favor, mi amor. Ya, si yo quisiera, podría enchapar este cajón en oro y lo haría con gusto. Señora, por favor. ¿Sabes una cosa? Ahora mismo te retiras de este recinto. Porque este es mi marido. Es mi velorio. Así que te vas de acá ahora. Ah, bueno, podrá ser tu marido, tu Yamir. Podrá haber tenido un vínculo contigo, pero también ha tenido un vínculo con todas las personas. ¡Marcelita! 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 ¡Ah, tranquilo! ¡Se presta! No, señora, controles. Por eso que te vas de acá ahora. ¡Cierra! Perra. ¿Qué te pasa? No, no, no. A Marcelita Núñez no se le empuja, mamá. ¡Rápido! ¡No, no, Marcelita! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Con mi amor, señora! ¡Es mi marido! ¡Ah, y el mes, segurita! ¿Y esto? No es nuestro muerto. ¿Quién?